El primer juego es Luz Roja y Luz Verde. Ustedes pueden avanzar hacia adelante mientras ella grite Luz Verde. Si detecta que se mueven posteriormente, serán eliminados. ¿Hablan en serio? ¿Es con el que jugábamos de pequeños? Sigan las instrucciones. Eso parece. Ustedes pueden avanzar hacia adelante. ¿Es una broma? ¿Quieres apostar? ¿Quién termina primero? Un millón de wands. ¿Trato? Sí, un millón. ¡Trato! Todos aquellos que cruzan la línea de meta sin ser atrapados en cinco minutos, pasan esta ronda. Es hora de comenzar el juego. Jugaremos, muévete Luz Verde. Jugador trescientos veinticuatro. Eliminado. No duró nada. Pero... ¿Qué fue ese sonido? Jugaremos, muévete Luz Verde. Oye, estás eliminado, idiota. Deja de hacer drama y levántate. No. 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 Gracias por ver el video.